Este trabajo inició cuando se recibió información sobre una embarcación sospechosa. Fue así como los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas le dieron seguimiento, esto con apoyo aéreo estadounidense. Fue a 63 millas náuticas de Quepos, en el Pacífico Sur, que el Servicio Nacional de Guardacostas realizó la intervención de esta embarcación sospechosa, la cual no contaba con nombre, no tenía matrícula, contaba con dos motores de 200 caballos de fuerza y era tripulada por cuatro sujetos. Estos hombres, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un bulto con aparente droga al mar e intentaron darse a la fuga. De esta forma, la embarcación sospechosa, los detenidos y la droga fueron trasladados hasta la Estación de Servicio Nacional de Guardacostas, esto para que se efectuaran las diligencias correspondientes a cargo de la PSD. Los detenidos son cuatro nicaragüenses. Una vez realizadas las diligencias por parte de los oficiales de la PSD, estos determinaron que se trataba de 1,336 paquetes con aparente marihuana, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo, y cinco paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado también al kilogramo, cargamento que fue decomisado. El trabajo antidrogas también permitió el decomiso de equipo de navegación, un arma de fuego, 22 municiones y la embarcación con dos motores. Los cuatro detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas.